¿Qué querías, Paula? Pues te traigo una amiga para que la conozcas. Se llama Ana y quieres ser modelo. Vamos acabando, chicas, rapidito. Llevamos 20 minutos de retraso. La ropa está clasificada con vuestros nombres. Si hay problemas con los zapatos, en ese armario hay más. Tú me dices. Ahí está el retraso. Tú has de santo, pero es un listillo. Hola, papi. ¿Qué tal todo? Bueno, entonces, ¿cuánto vas a ingresar? Por el centro que viene. Está decidido. Y me voy. Ni loca ni idiota. Hay que follarse los sueños. ¿Qué profundo? ¿Cómo vas a querer que no lo puedo? Uno modelo que nunca lo he probado. Daría lo que fuera, por cierto. La primera vez es la mejor. ¡Au! Tranquila, Paula, que solo estamos jugando. ¿Tú te quieres follar a Ana? Sí, digo, no. Mira, Miguel. Como le pase algo a esa chica y me enteré de que tú tienes algo que ver. Pienso destrozarte la vida. Alíjate de ella. ¿Quién, yo? ¿Quién es él? ¿Nadie? Sí, y tú por un baile. Te vas a enterar de quién manda aquí. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina